Desde siempre, desde que éramos cadetes. Y por cierto, olvidaste traer aquí al novato. Ah, comandante Hawthorne, sabes lo que pienso de los novatos. Y también de los pilotos automáticos. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Hay algo que necesite, señor? Nunca ayudan, solo complican más las cosas. Siempre prefiero hacer el trabajo solo. Y por eso yo invité al novato. Ah, hola. No. Boss, el protocolo indica que debe venir. Va a ser ojitos tristes. Boss. No aguanto los ojitos tristes. Mira al novato, Boss. No. Mira al novato, míralo. No, 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 no. Míralo bien. No quiero. Hazlo. Mira, 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 mira al novato. Ok, ya está. Tú ganas. Oye, feathering, feathering. Besa a feathering hamstam, señor. A ver, novato. Primero, no hablas si no te hablan antes. Sí, señor. Sigo hablando. Segundo, respeta el traje. Es un símbolo importante. No solo protege tu cuerpo, protege el universo. Este traje le promete al mundo que tú, y solo tú, harás una cosa por encima de todo. Terminar la misión sin importar.